... del picudo, ándale pues, el picudo. Señor padre, Daniel Romero, dice Judit Huerta. Sandra dice Jingle Bell Rock y pone unos ojos así con estrellas. Ociel Romero, también nos vuelve a saludar. Y Oscar con Sam. Muy bien, pues. Ahorita seguimos saludándolas a todos. Continuamos, continuamos con más música. Muy bien. Vamos a chaburruquear un ratito con esta canción. Esperemos que les guste, si es algo de Juni. Just a small-time girl, living in a lonely world. She took them a night train, going anywhere. Just a city boy, a bird racing, something drunk. She took them a night train, going anywhere. A singer in a smoky room. A singer in a smoky room. More is small, they can chill the night. It goes on and on and on and on and on. Tendles, racing. Opened on the walls of their shadows. Searching in the night. See ya. See ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!